Me dejó llorándose el arroz buscando Ese que le llaman el príncipe azul Que le diera oro, que le diera plata Y que la paseara de norte a sur Todo le ha fallado, Dios la ha castigado Y ha caído en manos de un aragán Lava ropa ajena y plancha por docena Pa' pagar los vicios que tiene el galán Chiquitibum a la bimbomba Que mal le va, que mal le va Chiquitibum a la bimbomba Ahora le toca pagar Chiquitibum a la bimbomba Que mal le va, que mal le va Chiquitibum a la bimbomba Ahora le toca pagar Amor A pesar de todo Te quiero Chiquitibum a la bimbomba Que mal le va, que mal le va Chiquitibum a la bimbomba Ahora le toca pagar Chiquitibum a la bimbomba Que mal le va, que mal le va Chiquitibum a la bimbomba Ahora le toca pagar Chiquitibum a la bimbomba Mírame compadre Pancho Como vengo de amolado Vengo con los dientes rotos Y con un ojo morado No me atropelló ni un carro Tampoco la locomotora Fue mi vieja que enojada Me dio con la cacerola Porque llegué como Superman Con los chones Encima de los pantalones Y me sentía como Superman Con los chones Encima de los pantalones Y yo llegué como Superman Con los chones Encima de los pantalones Y me sentía como Superman Con los chones Encima de los pantalones ¡Amor! ¡Amor! ¡Bailando! Yo la vi en la playa desierta, recostada en la orilla del mar Tan bonita como una sirena, gozando en la arena del sol tropical Fui con ella y la vi tan graciosa, que al instante le quise besar Y al contacto de boca con boca, que salta nerviosa y empieza a gritar ¡Mátala o ataranta la tarántula! 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 Yo escuché cual si fueran maracas, los latidos de su corazón Y le dije esto no es una araña, mira lo que pasa es que soy bigotón Más tranquila me dio muchos besos, me abrazó y me empezó a acariciar Pero luego al descubrir mi pecho, que salta de nuevo y empieza a gritar ¡Mátala o ataranta la tarántula! Martín Donínguez Yo le dije no me tengas miedo, ven conmigo te voy a enseñar Que yo soy hombre de pelo en pecho, igual que mis besos te va a gustar Y ella si me sigo acariciando, todo el cuerpo de aquí más allá Donde tanto me estaba gustando, que saca la mano y empieza a gritar ¡Mátala o ataranta la tarántula! 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 Óyeme Ramón, ya estás muy panzón Si sigues comiendo te vas al panteón Óyeme Ramón, ya estás muy panzón Si sigues comiendo te vas al panteón Y que comes pescado para seguir la dieta Y te lo hacen en calco, pero en una cubeta Óyeme Ramón, ay Ramón, sal de la cocina Ramón, Ramón, óyeme Ramón, ay Ramón Déjalas de harina, Ramón, Ramón Óyeme Ramón, ay Ramón, deja de comer Ramón, Ramón, óyeme Ramón, ay Ramón Que estás muy panzón Me hiciste un lado, ya no me quieres Eres igual que tú, ditita, las mujeres Buscan galanes y con poderes Igualitito que todos los superhéroes Quieres que nade como en Cuamar Quieres que vuele como lo hace Superman Y yo no puedo con esas mañas De que hace gala el sorprendente hombre araña Porque soy, porque soy de carne y hueso Y un pedazo, y un pedazo de pescuezo Porque soy, porque soy de carne y hueso Y un pedazo, y un pedazo de pescuezo Me hiciste un lado, ya no me quieres Eres igual que tú, ditita, las mujeres Buscan galanes y con poderes Eres igualitito que todos los superhéroes Quieres que nade como en Cuamar Quieres que vuele como lo hace Superman Y yo no puedo con esas mañas De que hace gala el sorprendente hombre araña Porque soy, porque soy de carne y hueso Y un pedazo, y un pedazo de pescuezo Porque soy, porque soy de carne y hueso Y un pedazo, y un pedazo de pescuezo ¡Ay, amor! Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Sus negros ojos, su cara angelical Cuerpo de diosa, figura escultural Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Se me ha clavado muy dentro de mi ser Como una flecha directa al corazón Paraguaya, paraguaíta Linda y bella flor Paraguaya, paraguaíta Me entregó su amor Paraguaya, paraguaíta Eres un primor Paraguaya, paraguaíta Paraguaya, paraguaíta ¡Qué feliz yo soy! Y un saludo Para María Anela ¡Brindes! Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Sus negros ojos, su cara angelical Cuerpo de diosa, figura escultural Hay una linda mujer en Paraguay Encantadora, divina de verdad Se me ha clavado muy dentro de mi ser Como una flecha directa al corazón Paraguaya, paraguaíta Linda y bella flor Paraguaya, paraguaíta Me entregó su amor Paraguaya, paraguaíta Eres un primor Paraguaya, paraguaíta ¡Qué feliz yo soy! Paraguaya, paraguaíta Y dónde estás amor, amor, amor Andas diciendo que te vas de abeja a Europa Que allá comprarás la ropa Que no te he comprado yo Y me parece que te estás volviendo loca Porque yo te he dado todo lo que a mí me ha dado Dios Por eso déjate de hacerme mala fama Que con eso nada ganas Deja ya tu vacío Porque aunque pobre soy honrado, respetado Me conocen porque tengo muy buena reputación Ya me cansé de estar viviendo como perro y gato Me tienes aburrido Como tu maltrato Ya me cansé de estar viviendo Como tu hipocresía Me tienes aburrido Como tu abraduría Ya me cansé de estar viviendo Como perro y gato Me tienes aburrido Como tu maltrato Ya me cansé de estar viviendo Como tu hipocresía Me tienes aburrido Como tu abraduría Amor Besar de todo Te quiero Eh, cariño Martín Dominguez Yo sé que estoy borracho, borracho Borracho está mi alma, borracho está mi herida Pero tengo la culpa por haber mirado tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte de lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo del pueblo Yo hubiera agradecido que no me hayan mirado Ahí viendo la distancia que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena encontrarlo Y aquel que anda en las calles borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste al cerro Porque te estaba perjudicando Con el amor que tanto te tengo Y un saludo ahí para mi amigo Mario Cano Amor Amor Besar de todo Te quiero Yo sé que por la noche el borracho Si oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Y ahora por qué lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reina Y que yo soy tu esclavo Hay mucha diferencia Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el trago Hay que al final de cuentas No alcanzaré el olvido Si me ves por tu casa borracho No te avergüences que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Que un día se fue a buscar otros pasos Lo que no pudiste hallar conmigo ¡Eso, no te avergüences! ¡Eso, no te avergüences! Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Me voy a tomar unos tragos, pero es buscando el olvido Porque esa linda mujer, ya no me deja tranquilo No sé qué me está pasando, que no la puedo olvidar De ella me estoy acostando, y esto no se me quiere quitar De ella me estoy acordando, y esto no se me quiere quitar Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Amor A pesar de todo Te quiero Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Ay, compadre Andrés, que quiero beber, para no acordarme de ella Anoche me emborraché Anoche me emborraché, anoche mucho bebí Y entre más tomé y tomé, más me acordaba de ti Yo no sé qué voy a hacer, porque ando desesperado Seguro que esa mujer, con alguna cosa, ya me ha embrujado Seguro que esa mujer, con alguna cosa, ya me ha embrujado Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Ay, compadre Andrés, tráigame la botella Que quiero beber, para no acordarme de ella Que quiero beber, para no acordarme de ella El chico más temido de Tepito Quiere que se sienten a escuchar esta canción Y que se muevan al ritmo de esta cumbia Gozando del vaivén, del instrumento y el bongó Y te invita a la casa de Meteor Que vive hasta el fondo del oscuro callejón Aunque es calvo, presumido y resbaloso Las muchachas lo prefieren por ser un buen anfitrión El chico más temido de Tepito Se mueve con soltura al bailar El pobre Demeterio, ya cansado Termina como siempre por llorar El chico más temido de Tepito Es el más popular del callejón Quisiera yo cantarle una cumbia Pero solo me hace la introducción El chico más temido de Tepito Se mueve con soltura al bailar Y el pobre Demeterio, ya cansado Termina como siempre por llorar El chico más temido de Tepito Es el más popular del callejón Quisiera yo cantarle una cumbia Pero solo me hace la introducción Uno, dos, dos, uno, dos, dos ¡Ay! El chico más temido de Tepito Se mueve con soltura al bailar Y el pobre Demeterio ya cansado Termina como siempre por llorar El pico más temido de Temito Es el más popular del callejón Quisiera yo cantarle una cumbia Pero solo me hace la introducción ¡Suscríbete al canal!